La Carta es una compañía muy longeva, aquí en México ya tenemos algunos años, pero hablando un poco de los orígenes, la empresa cumplió 100 años en el 2013, se fundó en 1913 en Japón, hasta la fecha la compañía conserva su matriz en Yokohama, Japón, y hablando de México, la compañía iniciamos en 1993, ya tenemos algunos años, y comenzamos como una compañía nada más comercial, una oficina comercial, y ahora ya hemos crecido y hacemos también investigación en México, tenemos un campo experimental en Sinaloa, tenemos otro campo en el Bajío, y bueno, estamos trabajando en diferentes líneas para el mercado mexicano, entonces creo que estamos muy bien consolidados en el mercado mexicano. Bueno, si nosotros tradicionalmente hemos sido una compañía muy fuerte en el área de crucíferas, de brásicas, nuestro cultivo estrella es el brócoli, hemos liderado ese mercado, hemos, por muchos años, digamos, apoyado a la industria, tanto de proceso como de fresco, pero además del brócoli, hay algunos otros productos de línea, de cultivos de clima frío, como lo que es el repollo, coliflor, zanahorias, cebollas, y últimamente hemos estado invirtiendo muchos recursos en la empresa para las líneas de tomates y de chiles picosos, principalmente para el mercado mexicano, donde, como comentaba, tenemos investigación en México. Entonces sí, nuestra apuesta, nuestra visión es seguir creciendo fuerte en México, en los últimos cinco años, y es la expectativa en los próximos, en el próximo lustro que viene, seguir creciendo a doble dígito. Los principales mercados es la zona del Bajío, el estado de Guanajuato, Querétaro, obviamente también tenemos mucha apuesta en Sinaloa, ¿no?, la parte centro y también el sur de Sinaloa es importante para nosotros, estamos incursionando también en el mercado del altiplano, y tenemos una apuesta muy interesante en la zona de Puebla y en el sureste del país. Fuimos realmente la primera compañía que realmente ingresó en el mercado de los poblanos híbridos, ¿no?, fuimos de los primeros en lanzar jalapeños, también somos de los primeros en lanzar melones de larga vida de anaquel en el mercado doméstico de México. Y bueno, en lo que es la parte de cultivos de clima frío, como te decía, en las brásicas, pues ahí hemos liderado y hemos sido punta de lanza en el lanzamiento de nuevas variedades en función de las necesidades del mercado, ¿no?, los agricultores y del mercado en general, ¿no? Gracias. 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 Gracias.